¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puesto número 3 Pasemos al siguiente Puesto número 4 Juegos de Facebook No me refiero al Dragon City o al Candy Crush Sino los juegos de predicciones Consiste en entrar a esa página y según revelan tu futuro Como por ejemplo, con quien te vas a casar Quien es tu pareja idea, que carro tendrás etc La verdad es es una idiotes Mejor espero mi futuro y sin programas Pasemos al siguiente Puesto número 5 Los pedidores de likes Eso se ve más en las páginas de Facebook Consiste en que que le des like a la foto Como por ejemplo, dale like si crees que eres fan de Hola Soy Germán O otra dale like y tendrás suerte mañana La verdad cada semana ponen la misma foto Y les diré su like que Dan le están dando dinero a la página Y se los digo porque tengo páginas en Facebook Pero yo no pido like, soy un buen administrador Jejeje Y si eres administrador no hagas esto jejeje Bueno me voy despidiendo Gracias por ver el video Si te gusto dale like y suscríbete Gracias por ver mi video